Seguimos en Viajando por Radio y hoy nos vamos a ir nada más y nada menos que al otro mundo, al viejo mundo, al mundo de nuestros ancestros, a España nada más y nada menos, porque allí hay una pareja de viajeros que ahora voy a presentar. Ella es muy, pero muy simpática en sus videos y nos va a contar su historia. Allí están los chicos de Schumper en ruta y ya la saludo a Mónica. ¿Cómo va, Moni? Hola, Alberto, desde Madrid. Muy bien. Bueno, así que están pasando los calores en Madrid, ¿no? Hemos pasado un verano de derretirnos, sobre todo aquí en Madrid ha sido horroroso. Por fin el tiempo nos está dando una tregua, estamos como a 25 grados, así que muy bien. Ahora se puede vivir. Ahora se puede vivir. Bueno, sé que ustedes armaron un vehículo que no es ni grande ni chico. Mediano, que es el famoso Schumper. Claro, el Schumper de Citroën. Y viajan por Europa, por España. ¿Cómo fue el proyecto? ¿Cómo fue el proyecto? Contame. Pues mira, te explico un poco. Nosotros de por sí nos encanta viajar, siempre hemos sido muy viajeros. Y a mí se me metió la idea y el gusanito de la Van Light. Yo quería probar por todos los medios la Van Light. Pero Robert era pues un poquito más negado con esto. Y no, y vamos a seguir viajando como lo hacemos. Hasta que un día ya se me metió en la cabeza. Bueno, pues si no hay furgoneta, yo camperizo mi coche. Me da lo mismo, pero yo quiero que me venga a la carretera, ¿no? Entonces, dio la casualidad que pues un día quedamos con un familiar y ese familiar vendía su furgoneta, ¿no? La Citroën Jump. Entonces, desde ese momento creo que él y yo nos miramos y supimos que era ese vehículo, ¿no? Que era nuestra, que era la oportunidad que la vida nos había puesto. Y ese mismo día, nada más conocer que esa furgoneta se ponía en venta, la compramos. O sea, no nos lo pensamos. Y dijeron, bueno, esta es la... Claro, dijeron, esta es la nuestra, vamos, vamos para adelante. Esta es la nuestra, el vehículo venía de un familiar, sabemos perfectamente que la había quedado abierto. O sea, no podía ser más perfecta la situación, ¿no? Entonces, decidimos comprarla. Esto fue en el mes de julio, lo que pasa que, bueno, que esa persona necesitaba la furgoneta y realmente la tuvimos en el mes de octubre. Nosotros ya teníamos planificadas las vacaciones con las respectivas empresas y yo le dije a mi marido que sí o sí, yo quería irme con la furgoneta. Entonces, el pobre se puso en marcha. No teníamos ni idea de camperizar, nunca la habíamos hecho y consiguió camperizar, o sea, lo que necesitábamos, que era su mueble con nuestra cama, o sea, todo lo básico para salir al viaje en prácticamente dos semanas, en el garaje comunitario de nuestra casa y prácticamente sin herramientas. O sea, fue todo lo que pudo. ¿Lo hicieron todos ustedes? Todos nosotros. Lo único que sí pedimos ayuda fue en la instalación de la doble batería porque no tenemos ni idea de electricidad y no queríamos complicarnos con eso. Pero el tema de aislamiento, panelado, la construcción de los muebles, etcétera, todo, le hicimos nosotros. Bueno, ya digo, mi marido ha sido el que se ha encargado de manitas y yo pues me gusta más la decoración y me encargo un poquito de ponerla bonita. Bueno, y hasta ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué recorrieron? Pues mira, hasta ahora hemos recorrido varias provincias de aquí de España. El primer viaje que nosotros hicimos fue en el sur, visitamos Almería, parte de Granada y Málaga. Esta fue una semana, la primera ruta que hicimos y después pues hemos intentado siempre o los fines de semana, cada vez que tenemos un huequito libre o nos vamos cerca de Madrid para no irnos muy lejos de casa. Y esta última ruta que hemos hecho ahora ha sido en el norte de España y hemos visitado varias provincias. Empezamos en Salamanca, hicimos una parada técnica y rápida en Zamora, León, Asturias, Cantabria y al bajar a Madrid pues aprovechamos a visitar un par de pueblos de Burgos. Así que nos gusta movernos y hacer todo lo que podemos. Bueno, ¿y en algún momento estás programando tener una vida vanlife completa o la idea es ir y venir y venir y hacer...? En realidad, viste que los viajeros en la Argentina y en el mundo, tenemos cientos y miles de viajeros por todos lados, siempre tienen como una meta, ¿no? O viajar por Europa o hacer Alaska, Argentina, Ushuaia. Hay muchos españoles haciendo esa ruta en estos momentos. ¿Cuál es el proyecto de vida de Champa? Pues mira, el proyecto de vida empezó todo como una forma de viajar. Desde creo que desde la primera noche o desde los primeros días nos dimos cuenta de que amábamos la vanlife. Con todos sus beneficios y sus incomodidades, porque al final nuestra jugoneta es pequeña y no tiene a lo mejor los lujos de algo más grande o de una autocaravana. Y aún así, es una forma de viajar que nos encanta. ¿Nos lo estamos planeando como forma de vida? Por supuesto. Por supuesto y será pronto. Me imagino que en esa historia siguen a viajeros en España y también en el mundo, ¿no? Creo que todos nos inspiramos por alguien. Yo tengo varios viajeros. Decime, decime. Algunos españoles. Quiero saber, quiero saber. Creo que mi mayor inspiración son Furgo en Ruta y Los Mundo, Viajar vale la pena, Argentinos. Ah, Argentinos, que ahora ya dejaron su estanciera. Su estanciera. Sí, lo sigo muchísimo. También, por supuesto, a Bea de Verde por Dentro. También es una muy buena inspiración. Sí, Bea. ¿Sabes qué? Bea fue mi primera nota de vanlife. Pues, la verdad que, o sea, Bea fue con ella, sí. Que el primer canal que seguí de vanlife es Verde por Dentro. Este es un buen momento para seguirnos en redes sociales y en nuestra página de YouTube en Viajando por Radio. Sí, Bea fue mi primera nota. Hace ya como dos años y pico atrás, en pandemia, en pandemia. Este, pero bueno, ahí está también la gaviota viajera, que tuvieron también en el programa. Y bueno, y mucha gente. Tengo Galaventura, sin código postal, sigo a muchísima gente, muchísima gente que va en vanlife. Bueno, ahora vas a tener que seguir viajando por Radio. Hombre, por supuestísimo. Sí, claro, claro. Eso estáísimo. Y además, para hacer honor, Alberto Pérez, nieto de español, vas a tener que ir al pueblo de mi abuelo, allá arriba, en Galicia, en Freixó. Por ganar, muchas gracias, tenemos que al conocer Galicia que no lo conocemos. Ah, es hermoso Galicia. Es muy lindo. Yo hice toda la recorrida cuando estuve por ahí. Alquilé un auto, por supuesto. Y recorrí los pueblos de Selanova, donde nació mi abuelo. Porque, bueno, fui el primero de toda la generación que volvió a España después de que mi abuelo llegó acá en la década del 1920. Así que imaginate los años que pasaron, ¿no? Y reencontrarse con esos lugares, ¿viste? Para la gente que tuvo inmigración, como la argentina, es una cosa muy emocionante. Muy emocionante, eso es. Bueno, así que, por ahora, entonces siguen con sus trabajos. ¿A qué te dedicas hoy? Soy comercial, en una aseguradora de autos. Ajá, ¿y tu marido? Y mi marido trabaja en el aeropuerto de aquí de Madrid, Barajas, dando servicios de embaraje. Está bien, bueno, bueno, cuando llegue a Madrid entonces lo llamamos. O no, porque por ahí ya están de viaje, ¿no? Hombre, yo eso espero que sea pronto el resto. Estamos enfocados en esa meta y estoy segura de que lo conseguiremos. Y que a lo mejor cuando me vuelvas a entrevistar estoy en la data. Por ahí, hasta por ahí, cuando te vuelvo a entrevistar ya no es mala, Jamper. Ya es otra cosa. Es una ducato, ¿viste? Algo más grande, con baño, con todo, ¿no? Va a ser algo más grande porque yo me tengo que llevar a mis gatos. Y ellos necesitan algo más grande. Y ¿sabés lo que pasa? Las chicas necesitan lavarse el pelo y ese tipo de cosas. La verdad que sí, pero sí que es cierto que no necesitamos tanto ni el secador ni la plancha. No, nada de eso lo necesitamos tanto. Pero si lavamos el pelo, lo puedo. Es cierto también que cuando uno viaja, yo lo hablaba con la gaviota viajera, que son dos personas ya mayores que yo, ¿no? Y que se dedicaron a esta vida viajera hace tanto tiempo. Y ella me decía, yo no necesito nada más que lo que tengo dentro de la camioneta. Es decir, para vivir no necesitamos nada más. Hay cosas hasta que dejamos, donamos, porque no la usamos. Y en realidad nuestra vida es estar en contacto con la naturaleza. Bueno, en el caso de ellos, con un sistema bastante importante en internet, de eso viven también. Entonces, pero bueno, pero esa es la vida, ¿no? La vida es el camino. Eso es. Al final te das cuenta de que te sientes libre, no solamente por la facilidad que tenemos de movimiento, sino de todas esas cosas que tenemos en nuestro día a día. Yo sigo diciendo que aquí donde vivo es como mi pequeño hogar, pero en realidad es mi pequeña jaula, ¿no? Estamos constantemente entre cuatro paredes, en casa, en la oficina, en un gimnasio. Y lo que te enseña la van life es que no necesitamos todas estas cosas, que en realidad la conexión con nosotros mismos es cuando estás fuera de todo esto y más en contacto con la naturaleza. Y sobre todo a valorar los recursos. Es decir, yo no tengo un depósito de 140 litros en mi furgoneta. O sea, tengo un depósito de 20 que en tres luchas se me ha acabado. Entonces, valoras el agua, valoras la electricidad. La gente, mis amigos, se ríen cuando yo no valoraba la cisterna. Eso es un lujo, tirar a la cisterna y olvidarte de tus desechos. Entonces, estás más en el presente, eres más consciente. Creo que te conciencias un poquito más en lo importante que es cuidar la naturaleza, que nos la estamos cargando sin necesidad. Porque tenemos un problema de consumismo, queremos más, las ciudades crecen muchísimo y creo que no tenemos necesidad de nada. Y pasa en todas partes del mundo. Pasa en Argentina, pasa en Colombia. No sé por qué la gente, a veces no lo entiendo realmente, Moni, por qué la gente quiere vivir en las grandes urbes, siendo que los lugares más lindos son los lugares donde tenés las montañas, donde tenés el mar, donde tenés el campo, las praderas. Y la gente lo único que quiere hacer es meterse... Claro. Y bueno, es el gran problema. Cuando uno se da cuenta de eso a través de los viajes, empieza a concientizarse de que tiene que cambiar sí o sí. Sí. Habrá gente que le guste. De hecho, hay gente en mi entorno que yo le digo la vida que quiero llevar y se echan las manos a la cabeza. Porque les encanta la rutina, les encanta la vida en la ciudad. Que al final esa vida, siempre digo lo mismo, no es para todo el mundo. Pero también pienso de que hay gente que debería de probarlo solamente un poquito para que se quite esos prejuicios que tenemos de que la gente en furgoneta o yo qué sé, o no nos bañamos, o somos sucios, o es que... No, 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 no es tan así, no es tan así. Es una elección de vida la que decidimos hacer, de vivir con menos, porque realmente no necesitamos esos lujos. Y el contacto con la naturaleza, como yo digo, ese es mi mayor hotel de cinco estrellas. Realmente creo que es así, y además creo también, Mónica, que mucha gente se dio cuenta después de la pandemia, que nos tocó, nos cruzó de lleno a todos, nos encerró, nos hizo reflexionar, y bueno, y lo estamos viendo con lo que está pasando en el mundo, ¿no? No solamente con el tema climático que nos está matando, porque los calores que ustedes tuvieron, nosotros acá en pleno invierno, veintipico de grados, días que hace calor, días que hace mucho frío, la política que cruza también los países, y que realmente uno ya está cansado de todos, y me imagino que en España pasará exactamente lo mismo. Es lo mismo. ¿Viste? Es decir, estamos tan lejos y nos pasan las mismas cosas. Digo, bueno, es momento de hacerlo. Y yo, que soy más grande que vos, digo, es momento de hacerlo, y ya lo empiezo a hacer. Vos, que sos más joven que yo, hacelo porque te cambia la vida. Te cambia la vida. Al final siempre digo lo mismo, que cada uno viaje como le guste, pero que lo haga. Que no se quede ahí, y que se lance a hacerlo siempre. Mónica, te agradezco mucho este momento, este llamado, esta conexión con España, y desde aquí te mandamos un beso muy grande, y por supuesto nos vamos a seguir, y nos vamos a seguir, y en algún momento, como siempre digo, nos cruzaremos en el camino. Nos cruzaremos en el camino, estoy segura de que sí. Yo te quiero dar mil gracias, Alberto, por darnos la oportunidad de participar, por supuesto, en nuestro programa, y súper agradecida, de verdad. Un beso grande. Gracias. 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 Gracias.